Lo inserto en mi cabeza, lo duró hace varios días Mis palabras son en verdad, pero bien todavía Mis ojos ya me besan, se acabó la salud mía Y nunca verse de caminar, no me costaría Me decía viejo, mientras sus ojos lloraban Desacuerdo hablar lejos, mientras al cielo miraba No podía recordar, cuando suro trabajaba Y nunca verse de caminar, no tengo que hacer más nada Luego me fue aconsejante, pensar le costaba Dios, su juventud, con un puesto de gana Por su cuerpo de cara del miedo, se necesita Esa la raza más hermosa, con el tiempo se marchita El rojo se va volviendo, el agua se va consumiendo El humo está apareciendo y las personas van muriendo El rojo casi murió, los son nietos creciendo Y ahora casi, de más que más, él está envidia y lloviendo Todo se va a abandonar, para siempre El rojo se ha desgastado, el rojo más fuerte El día se va a caer, nada cura, para siempre Los hijos van a crecer, una pegación a relaciones Pero no nos va a durar, como los hijos Que crecen, luego se apartarán sus consecuencias Que se sienta y se parte, todo superficial Lo que se apacita y graba como material Hechos de corte mutama, su cancha de abones Decir de la Biblia, la investigación de Dios Que siempre quiere ver, de cerquita su voz Y los vistas que acercan, son los maleticios Y yo no, 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 no me hables de vicio Que no se ha traficio, se la viva gente se hizo De cada quien, si sube de la calle, mata Los drogos se pudren con su plan Con su mano la callamos, con por él la pasamos Las cacas son mierda, entre ellos nos revolcamos La caga se subió a un tudo, porque el mal es pudo Yo me perdone, si explico todo tan crudo Con su mano la callamos, con terrores la pasamos Las cacas son mierda, entre ellos nos revolcamos La caga se subió a un tudo, porque el mal es pudo Yo me perdone, si explico todo tan crudo Ay, esa es, por lo de la muerte podemos De un cielo en carne, de un cielo infierno Así que no te resguardas, no guardas Pero en tu gym, si el eres, por en tu lado tierno El lado tierno debe ser, pasión El miedo a sentirse solo, solo se, con la religión Respecto en la mente, la veo sensación Y no te sientas solo, en un baño Ay, esa es, y luego de la muerte podemos Nunca, ni si en un día lo que resguardas Tú, no guardas, no es tu limpia Nunca, ni si en un día lo que resguardas ¡Suscríbete al canal!